Bien, acá llevo ocho meses y me sentí muy orgulloso porque ese ha sido mi destino desde que empecé. Desde que empezó, ¿y quién lo impulsó para que practicara el tenis de mesa? Mi profesor Juan Diego. ¿Juan Diego siempre ha sido su técnico? Sí. ¿Es un técnico que buena gente, cansón, regaña mucho o cómo es Juan Diego? Buena gente. ¿Sí? ¿No regaña? Sí, regaña. Bueno, ¿cuántos torneos ha ganado? Ese es mi primer torneo que gano. Quedé campeón departamental su once y el torneo pasado su once quedé quinto, pero esta vez me he superado como estoy y quedé primero. Sí, Carlos, ¿para ganar qué hizo? ¿Entrenó bastante? Sí, me esforcé mucho y el profesor Juan Diego me ayudó mucho para llegar hasta acá. Sí, ¿en el tenis de mesa solamente darle ahí el golpecito a la pelota o darle vueltas también aquí al coliseo? Darle pelotea a la bola. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? ¿Se necesita mucha concentración también? Sí, también. También se necesita mucha memoria para el juego para poder ganar. Para poder ganar, sí. Bueno, me imagino que su papá lo acompaña y lo apoya y su mamita, ¿eh? Sí, más que todo que me apoya más mi papá. Mi papá fue el que me enseñó ping-pong, él fue el que me apoyó y me llevó acá y quedé campeón. ¿Cómo se llama su papá? Hernando Martínez. Hernando Martínez y su mamita. Liliana Chavarro. Bueno, saludos, dígale, los quiero mucho. Los quiero mucho, papá y mamá. Chao.